Soy Loriano. Soy Lorenzo. Y esto es... Dos personas y una cámara. Hoy vamos a hablar de la infancia versus la adolescencia. ¿Qué es la infancia? La infancia es esa etapa de la vida en la que mirábamos los Pazos de Ranger y nos tromamos con Chucky. Es esa etapa en la que nuestros padres no nos dejaban ni salir a la esquina. En cambio, la adolescencia te da más libertad. Por ejemplo, ir a boliches, salir con tus amigos y por fin poder salir a la esquina. Pero no todo es hermoso. Cuando eras chico, rompías algo y no pasaba nada. ¿Qué pasó, hijo? Nada. Rompí un beso sin querer. Ah, bueno. No pasa nada. Pero ahora es un poquito diferente. ¿Qué pasó? Nada. Se me cayó un vaso y se me rompió. Corré porque te fajo. Acá le dejaremos claros ejemplos de ambos. Regalos. Infancia. ¡Guau! Un bol de hierro. Voy a volar por todos lados y voy a hacer amigos por todos lados. Adolescencia. No, salpada, boludo. Un regalo. ¡Ay, mierda! Están ganando. Trasnochar. Infancia. Adolescencia. ¡Ew! Escuela. Infancia. Bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer es aprender a dibujar un círculo. A ver cómo le sale, vamos. Adolescencia. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de la metafísica. Pasatiempos. Infancia. Adolescencia. No, la c*** de la lora. Hacer amigos. Infancia. Hola. Hola, ¿te gusta Pokémon? Sí. A mí también, ¿quieres ser mi amigo? Sí. Vamos. Adolescencia. Hola, ¿querés ser mi amigo? Me tocas y te mato. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado. Déjense un like y suscríbanse para más videos como estos. Síganos en todas nuestras redes sociales. En la descripción les dejaremos nuestros canales personales. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te gusta la merga? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!